La vida con SIF es así de fácil. ¿Por el piso, por el baú, por el supermercado? No, no te dejes la tapar, yo en el techo. ¿Entonces adivinaste? Sí, adivinaste. ¿Me sorprendés? Sorprendente, mi amor, es el SIF gel con lavandina. Echamos un chorrito todos los días y evitá que las cañerías se tapen. Además, ese olor espantoso ya no está más. Sí, el olor sí, pero yo te digo, esas manchas no son fáciles de sacar. Sí, son fáciles de sacar. Porque tengo SIF ultraliquido, que es concentrado. Le echo dos gotitas. Después le pasa un trapito, queda todo espectacular, mi amor. Ah, ¿y otro ejemplito? Anote, doña. ¿Te acuerdas cuando quisiste limpiar la licuadora y te cortaste los deditos? No, quemando. Ahora le echamos unas gotitas de SIF ultraliquido. Ajá. Un vasito con agua. Sí. Ups. Lo ponemos a funcionar. ¿Y vos crees que va a funcionar esto? ¡Claro! Ah, me diste que te había dado cuenta. Mirá, 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 mirá. Uy, pero es infernal, quedó como nueva. Cero KM. ¿Qué? Y yo que quería darte una sorpresa, ya no soy el que era antes, mi amor. SIF nunca deja de sorprenderme, mi amor. ¿En serio? Sí. Te quiero. SIF le hace la vida mucho más fácil. Ese es el poder de SIF.